Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ziney por si no me conocen y hoy traigo un invitado especial tenemos a Felipe Crespo acá con nosotros y vamos a hacer un reto de los modismos de palabras venezolanas versus ecuatorianas todavía no sé cómo llamarlo, acá tenemos dos casitas con 10 palabras, estas ecuatorianas, estas venezolanas y cada uno tiene que adivinar qué significa, así que vamos a comenzar empiezas tú porque eres la invitada ya ok, hola qué tal yo soy Felipe Crespo, bueno es que no me presenté pues ay sí, perdón o sea ella me presentó pero yo no me presenté bueno, soy Felipe Crespo y para los que no me conocen soy Felipe Crespo, ya está pata y ningo, pata y ningo, así está bien pronunciado pata y ningo, sí es este, alguien que está cojo, no sé no, cojo cojo es chuta pata y ningo, es una pata, es un animal no, ¿quieres que te lleve? ya, a ver, dame es como decir que de aquí al... ya está a pata y ningo pata y ningo, que está como cerca ajá, que está a pata y ningo, o sea que está mismito ah ya, perfecto eh, punto para Felipe guagua guagua, esto no le dicen los cubanos al transporte público guagua bueno, estamos en Ecuador este, no, ya va este es el pancito que se come en un día de muerte que es como un muñequito así que se come con la cola morada sí, sí se le dice al pan pero también tiene otro significado o sea, por el significado más o menos por ahí le dicen al pan, el pan guagua a niño la guagua de pan eh, ya exacto, niño, bien punto para Sina yes eh, lámpara obviamente el significado de lámpara es un aparato que alumbra pero no, no te refieres a eso ya, listo entonces, eh supongo yo que lámpara es algo llamativo algo que pasa, que llama mucho la atención no eh, lámpara chuta, ¿qué puede ser? eh, algo, algo caótico no no sé, dame un ejemplo tú aquí estás de lámparita de lámpara o sea, estoy se le dice lámparita lámparita ajá ya, no lámpara no, lo puse lámpara para no poner lámparita pero puede ser lámpara o lámparita ah, ya, yo estoy de lámparita eh unos momentos después a ver, este, sería como estoy como de adorno no ya, entonces estoy de invitado no entonces estoy claro, mira o sea, está Michael estoy yo y estás tú y tú estás de lámparita ah, ya es como que como le dicen acá estoy de violinista o sea me imagino ajá, que hay como dos pares hay una pareja y tú estás solo yo soy el metido ajá, exacto el forever alone taita 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 no le pusiste tinta taita es que no sé si lleva y la verdad no estoy tan seguro no estoy tan seguro pero bueno eh ¿se come? eh, no, no se come mmm ok guagua es niño mmm un viejo sí es una persona puede ser mayor sí sí ajá ¿quieres un ejemplo de pronto? ajá, sí ya, listo a ver anda a ver a tu taita al trabajo ya ¿tu papá? o tu abuela el papá papá ya, sí, exacto el papá ajá, chévere papá eso es más en la sierra ajá en la sierra usan más el taita todavía no me sé los modismos de la sierra pero tú taita ve el calor llama chama amapuche ajá amapuche amapuche eh, ama es de amar amapuche tiene que ver algo con el amor, ¿no? ajá sí, ya amapuche amapuche es de pronto como que darse así abracitos tiernos así sí, la pegaste muy bien ay, qué bacán te voy a pegar un amapuche esto es un amapuche que tú eres amapuche a verlo así te voy a abrazar claro no pensé que le ibas a adivinar también wow wow chepa chepa, ¿no? sí ¿por qué te ríes así? no, porque soy risueño voy a tomar agua ajá ok emm, chepa ajá algo está diciendo que significa eso que tú te estás riendo así no, es que iba a tomar agua y me olvidé de tomar agua espera chepa, chepa piensa con la chepa piensa ok es como para decirle a alguien chévere chepa no yo creo que Michael sabe pero me está haciendo señal yo no lo quiero a él si sabe, ¿no? pa' acá jajajajaj dame una pista a ver una chuta a ver una pista este por ejemplo una mami diciéndole a su hija mi hijita la vez se la chepa no sé la vez se la chepa así la cuchara le diríamos nosotros con razón son tan chistoso firifiri firifiri creo que puede referirse a una persona verdad ya firifiri alguien firifiri puede ser alguien delicado no alguien homosexual no este firifiri firifiri hoy este un estafador a firifiri y no sé quieres ayudar si yo soy firifiri a ya flaquita delgadita que no me salga otra grosería yo no te puse grosería porque maicon no me dejo gara yo no sé cómo hace esto para adivinarla yo no las entiendo gara se come 20 minutos después no se me viene nada a la mente dame una pista a ver este este anillo está gara está bonito ya exacto esta cara mira tengo muchas palabras nuevas que aprender se lo usan en cuenca exclusivamente en cuenta es la única ciudad donde usan esa palabra ahora sí otra palabra venezolana la palabra llama a ver balafría balafría mucho mucho más tarde hubo chaves frías este balafría se come si ya ok es hecha con harina no puede ser varias cosas varias cosas o ya ok entonces es como le pueden decir algo es como por ejemplo acá si algo está bueno es pepísima o sea puede ser que sea algo bueno algo que está pasado que no esté incomible no ya entonces balafría no algo delicioso no es un tipo de comida a un tipo de comida hecha como no 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 o sea es un tipo general de comida o sea puede ser cualquier varias cosas pero es un tipo de comida comida rápida ajá hayas comidas rápidas exacto te di muchas pistas pero es como decir vamos a comernos una balafría es como vamos a ir a comprarnos un hot dog caleta caleta cuando tienes algo escondido no 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 me engañaba toda la vida en venezuela es como que yo tengo algo escondido esto es mi caleta o sea también existe la palabra pero la usan de otra forma exacto o sea es como yo tengo plata no dinero y yo la tengo guardado entonces es mi caleta aquí no es nada con ese significado nada con ese significado alcohol tu novia mi caleta 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 y dame una pista ya ok sinceramente yo también pensé que te ibas a saber porque según yo es un término que no se escuchan usar mucho entre los jóvenes pero a ver ya esté una oración por ejemplo este vámonos a mi caleta sin ahí a tu casa ya exacto tu casa ya de la casa ya sabemos que tenemos una palabra en común con dos significados diferentes que pasa muchísimo esa es mi llave jajaja eso no sabes ni qué estoy diciendo cuando te digo llave en realidad eso lo usan más digamos las personas más de calle ya ya ves como decir amigo como mi pana eso esa es mi llave a nosotros podemos y convive mi pana mi junta junta también usan acá pero es como más malandro pues como ya por ahí mañero no sé aquí le diseñaron arrocero arrocero que será un man que pero es una persona supongo ya no sé este se come las sobras no se va y raspa la olla a comerse el cocolón no 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 arrocero arrocero puede ser alguien grosero no sé michael es un arrocero aquí chula michael es un arrocero aquí a ver si michael es un arrocero aquí que es como un espectador no va a otra otra pista hay otra pista ya la última y ha sido latino ya valí va más o menos en relación a lo que hacemos tú y yo estamos grabando pero michael no está o sea él está aquí de arrocero de colado haya de metido de metido entonces es de repente yo no yo fui a tal fiesta de arroceros a mí nadie me invitó pero yo fui lamparoso creo que si lo hace a ver si porque cuando yo leí lámpara acá dije que significa lo mismo de lo mismo de la amparosa es cuando alguien es común como muy llamativo muy cómico que algo es como muy jajaja que lámpara sí 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 es aceptable sí sí bandera es una comida ya entonces es una persona a una persona banderas es es como un jefe de un grupo es como alguien alguien que que te está como es que te que te está haciendo como te digo este como es que tengo más gente como éste ya pues te chuta este a ver o sea como tú estás haciendo algo ya oculta y alguien que está como que viendo que no pase nadie y si pasa alguien te avisa así como mueras en la costa no no haya no nos haciéndose ya bandera uy este una pista hay muchos chamos en la calle que se pasan de bandera ah este que se cree el bacán que se cree que se cree el mejor que es sobrado es medio que es como que ay yo soy bacán es más yo te puedo sacar hasta la hasta la fruta si me da la gana exacto ya ya eres bandera mmm longo a esto me lo acepto ah ya a ver vamos a ver así le dicen a la gente de la sierra verdad si por ahí ajá le dicen longuitos ajá mira en realidad el hongo es una forma más despectiva de Silari en la sierra ajá en la sierra incluso los mismos serranos le dicen a otros serranos longos nos amargamos el pelo porque el calor nos está matando si plena plena eso son los riesgos de venir a vivir a Guayaquil eh bulubulu no perdón bululú me equivoqué leí mal bululú chuta bululú es un objeto no una persona también si es una situación una situación con personas una situación incómoda no eh bululú una situación eh es como este berrinche mucho ruido si puede ser ya entonces eh un bululú puede ser como que hay este que están gritando si puede ser o sea por ejemplo digamos si es que yo estoy en mi casa quiero grabar el video y están mis sobrinas gritando haciendo mucha bulla eso es un bululú mmm puede ser pero tiene que ver con más gente ah ya entonces puede ser un aula de clases donde los alumnos están hablando mucho haciendo bulla y no le paran bola al profesor porque está estudiando ajá y se armó un bululú ah ya listo es como mucha gente un reguero no sé es como decir en las fiestas de quito que había mucha gente ahí había un bululú de gente ah claro o sea había un desorden había mucha gente había me hablaban por ahí muchas huevadas no se entendía ok listo eso es un bululú perfecto uy cuál palabra le tocará huevada huevada ah esta sí me la sé claro huevada es como pendejada esta cosa esta pendejada es como una manera despectiva de nosotros esta vaina claro huevada es que me da risa porque justo acabé de decir la palabra una huevada y tú coges la palabra y sacas huevada qué giles me hablaban por ahí muchas huevadas muchas huevadas muchas huevadas qué giles no me di cuenta que dijiste huevadas pero si me lo sabía sí qué gil pero bueno macán cotula cotufa cotufa ah perdón es F ay perdón cotufa cotufa está bien cotufa ok cotufa no sé por qué pero a mí cotufa me suena que es como una eh ama de llaves empleada doméstica no nada que ver cotufa eh chuta cotufa o también me suena como pantufla no sé en guantes no sé no te voy a dar una pista se come ah se come cotufa es como ehmm cotufa que será un ehmm como un dulce de masa ehmm no no es muy sencillo de hacer y se consigue en todas partes arepa no aquí de hecho en todas partes ah cotufa en todas partes se consigue ehmm cotufa en todas partes chuta ehmm harina no arroz va muy ligado al cine al cine ay ya le diste toda la cita gordo ah ok ya sé que es gracias gracias gordo ok ya este las palomitas de maíz el canguil listo le dicen cotufas ah le dicen cotufa interesante si porque cuando llegó las cotufas o sea el canguil a venezuela venían en inglés y decía corn to fry pero como nosotros hablamos muy mal inglés lo traducimos a cotufa ah oh interesante y se quedó cotufa oi sabes que es lo gracioso que ahorita que tu me lo explicas yo si lo vi en un video de un venezolano hace tiempo no me acuerdo de quien y que dijo lo mismo exactamente lo que tu dijiste si es super comico chendo es como sendo no es que sendo es como decir que algo es mucho sendo calor que hace ah no no es como agrandar cualquier oración sendo ah ya no no chendo 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 sabes que la dije hace un rato chendo 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 este ups este ya ok la pedida ahorita te toca a ti ok en el video y por eso me quedé hace como que si en un rato el video lo dije bien gil pero creo que no te diste cuenta eh no jajaja chendo 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 es una persona no eh no no es una expresión eh algo así osea no tanto como expresión dame una pista ya listo una pista Sidney estas bien fea chendo ah es como cierto ah si estas fea entonces no osea es como cierto o es en joda eh en joda eso mismo en joda ah es como que yo digo eres fea chendo chendo no es broma es joda es joda ajá es broma ajá ok ah chendo chola chola pues una man este chola es este una pelada verdad es una persona no no ah ya entonces no es lo que significa acá exacto por eso exactamente lo puedo ser jajaja porque lo sufro mucho no puedo decir esa palabra porque me mal interpreta ah ya entonces la usas mucho a ver pero no es una persona no es un objeto ah es un objeto es un objeto ok eh es un goño no o es este eh un vaso algo que se usa mucho algo que se usa mucho algo que se usa mucho eh es una camiseta una blusa no un zapato algo así ah ya son como sandalias zapatos zapatillas esas zapatillas como ya la chancleta ajá le digo cholas entonces me ha pasado muchas veces que estoy con gente de la costa y digo así como que ay pásame las cholas y todo el mundo se me queda mirando así como que bueno ya esta que o te voy a meter un cholazo o sea un chancletazo eh un cholazo o sea ya las niñas me entienden no? pero al principio era como que que te pasa porque me dices chola porque me choleas no? exacto o por lo menos en venezuela cuando tu vas tarde a un sitio y vas con un taxista o con un amigo y dices métele chola que necesitemos llegar rápido ah ya le metes al acelerador y le metes la chola ah interesante bueno eh acá chola es eh o cholo chola o cholo es de pronto eh puede ser una persona mestiza le suelen decir a unas personas mestizas que son como morenitas canelitas no tan agraciadas le suelen decir a esas personas gane ahí o no gane ahí en esto? o sea no se lo que tu quieras vamos a hacer algo en los comentarios ustedes van a decir quien fue el que gana este reto porque mejor si mejor a ver ñengoso como mentiroso tu lo dijiste ahorita? no no lo dije nunca lo dije ñengoso 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 no por ahí mañero no se a quien le dice añero no? eh no no? no como le dicen? no se vamos de nuevo alguien malandro? chavacano? ya puede ser algo asi si? no si es que si si eso es prácticamente es algo así si ajá entonces gane? si la verdad es que si osea si me dice que si ajá pero si es que en realidad si 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 puede ser si jajaja jajaja y bueno chicos ya saben terminamos el video abajo en los comentarios déjenos que según ustedes quien gana este reto o Felipe o yo los quiero muchísimo les mando un beso enorme suscríbanse al canal de Felipe les voy a dejar acá abajo en en la caja de comentarios y en las tarjetitas su canal para que vayan y se suscriban porque es muy muy chévere muy pana y nos vemos en un próximo video chao 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 chao